Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo algo regular y es que como os he subido a Shorts, os lo he subido lo antes posible, esta noche hay mantenimiento de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Seguramente vayan a arreglar el Super Glitch y arreglen muchos bugs. Vamos a tener un juego que no vamos a poder duplicar y cosas así, lo más seguro casi que al 99%. O sea, me extrañaría mucho que hagan un mantenimiento, hagan una actualización y el juego pues siga igual con todos los glitches que tiene. Así que vamos a ver cómo evitar esta actualización en nuestra consola y cómo salvarnos y poder seguir haciendo los glitches. Aquí tenéis pues el menú de mi consola Nintendo Switch. Vamos a ir a Configuración de la consola, vais a ir a esta consola, vais a bajar lo más para abajo posible y aquí como veis en Actualización Automática de Programas lo vamos a poner en No, ¿vale? En cuanto tengamos esto en Actualización Automática de Programas en No, ya no se nos actualizará nuestro juego de Diamante Brillante y Perla Reluciente. ¿Esto qué quiere decir? Que podremos entrar dentro del juego, offline eso sí, obviamente, pero podremos entrar dentro del juego offline y poder seguir clonando. Luego, cuando guardemos la partida y actualicemos el juego, tendremos todas esas clonaciones dentro del juego. También hay otra opción que es la de modo de espera, que este ya no sé si influirá también o no, pero en modo de espera tenemos esta opción, que es mantener la conexión con cable en modo de espera. Al activar esta opción, si la consola está conectada con cable a internet, las descargas comenzarán inmediatamente aunque la consola se encuentre en modo de espera. Esto quiere decir que si tenemos por cable a nuestra consola Nintendo Switch, pues se nos descargarán las actualizaciones automáticamente, pero claro, nosotros las acabamos de desactivar. Aún así, por si acaso, yo creo que no influye, pero por si acaso, no sea que no lo diga en este vídeo y se os descargue la actualización sin querer por tener esta opción activada, también la vamos a poner en No, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, ya sabéis cómo salvaros, os lo digo, seguramente si no descargáis la actualización entraréis en el juego offline, podréis seguir clonando, haciendo vuestras cosas, luego es guardar la partida, actualizar el juego y jugar la versión actualizada con todo lo que habéis clonado antes de guardar, ¿vale? Y actualizar el juego. Creo que este truco funcionará, no lo sé porque aún no ha pasado, lo probaremos, pero bueno, os lo subo corriendo para que os podáis salvar de la superactualización y bueno, gente, pues tenía que pasar, es que tiene muchos glitches el juego, tenía que pasar, tenía que acabar sucediendo y esta noche, pues veremos si arreglan los glitches o no. Un saludo, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.